Por agua y desde el aire se busca a Lara San Juan, el submarino de la Armada de Argentina que llevaba 44 tripulantes a bordo y que desapareció el miércoles. El San Juan es uno de los tres submarinos que posee la Armada y tiene su base en la ciudad de Mar del Plata. Una de los tripulantes es María Krasik, la primera oficial submarinista del país. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró que se utilizarían todos los recursos nacionales e internacionales para hallar la nave cuanto antes. El último contacto por radio con el Ara San Juan se produjo el miércoles, cuando el submarino se encontraba a unos 432 kilómetros mar adentro, cerca del Golfo San Jorge, en el mar argentino. Las autoridades lo están buscando en una zona a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa al sureste de la península Valdés, en la provincia patagónica de Chubut. La operación implica un amplio despliegue de embarcaciones y aeronaves de búsqueda, que se enfrentan a duras condiciones meteorológicas. El portavoz de la Armada, Enrique Balbi, explicó este sábado por la mañana que se había rastreado aproximadamente la mitad del área donde se perdió el contacto con el submarino Ara San Juan, y que no se descarta ninguna hipótesis sobre la situación del submarino. La Armada informó el viernes que habían desplegado el destructor Ara Sarandí con un helicóptero a bordo, la corbeta Ara Rosales, y la corbeta Ara Drummondi, para buscar al submarino. El sábado detalló en Twitter que la corbeta Ara Espora y el aviso Arapuerto Argentino también se unirían al rastreo de la zona, además del avión Hércules C-130, de la Fuerza Aérea Argentina. Según el diario La Nación, van en camino otros dos buques oceanográficos, Ara Austral y Arapuerto Deseado, equipados con sondas para buscar en el fondo del océano. También llegarán las corbetas Ara Spiro y Robinson, el buque logístico Ara Patagonia, el buque destructor Ara La Argentina, y el buque de transporte Ara San Blas, de acuerdo al mismo medio. En la tarde de este sábado llegará también un buque polar inglés, el HMS Protector. Según el diario La Nación, se está rastreando una zona de unos 300 kilómetros de diámetro. Un avión Traker y otro avión de la escuadrilla de vigilancia marítima B-200 sobrevolaron el área el jueves y la madrugada del viernes, según un comunicado de la Armada de Argentina, difundido el viernes. Varios países han ofrecido su ayuda para encontrar el submarino, entre ellos Estados Unidos, que envió un avión P-3 de la NASA y un P-8A de su armada. El P-8A Poseidón es el avión de reconocimiento marítimo, de patrulla, más nuevo de la armada y está equipado con sensores y equipos de comunicaciones de última generación, explicó en un comunicado el Comando Sur de la Fuerza Naval D. El avión había estado antes en El Salvador, apoyando operaciones contra el tráfico ilícito y anteriormente asistió en la búsqueda de un barco surcoreano que se hundió en abril en el Atlántico Sur, según la cadena estadounidense CNN. El P-3 de la NASA se encontraba ya cerca de la zona de búsqueda, en Ushuaia, como parte de la misión Izebridge, que estudia el cambio climático en la zona de la Antártida. Están realizando un trabajo similar al de los aviones de la Armada. Se trata de un barrido de la zona en líneas o círculos, y monitorean posibles comunicaciones de radar y hallazgos visuales con el equipo, indicaron portavoces de la misión de rescate a la agencia Telam. Este avión ya hizo su primer sobrevuelo buscando a Lara San Juan. Según la agencia EFE, un avión y tres buques brasileños están colaborando con la búsqueda. Uruguay, Chile y Perú también han ofrecido ayuda. Balbi, el portavoz de la Armada, explicó que hay vientos muy fuertes y olas de hasta seis metros en la zona. Sin embargo, las autoridades navales dijeron a los familiares de los tripulantes que les gustaría darles mejores noticias, según el periódico La Nación.